Un saludo, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Qué, qué, monstruos, señorías! ¡Y dónde está? Este marcito de Santa Lucía Este marcito de Santa Lucía Este marcito de Santa Lucía Este matito de 40 a 100 Y el vacío de la nueva Y la moda también El aparte es el corte de barra Y el aparte es el corte de barra Pero no hay amar a otros demas Dos poderíos existían Pero no hay amor a otros demas ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!